En tus redes escuchábamos Solicitó la familia Frutos Barrio Obrero Letra Daníbal Benítez Navarro Música de Chico Morel Cantaba el interminable Chico Morel Coronel Martínez De Juan Alfonso Ramírez y Félix Pérez Cardoso Cumplimos con María Victoria Finalmente, Musique Hache Amape De José Asunción Flores Por Los Orregos Don Héctor Villarba había solicitado Nos vamos con la promesa de retornar el próximo sábado Siempre con la música paraguaya presente Muchas gracias en nombre de Cristian García Y así como comenzamos y terminamos el programa Con Música Paraguaya Voz de aliento a la selección paraguaya que debuta hoy La Marcha de la Albirroja Letra de Ángel Peralta Arellano Música de Lorenzo Álvarez Canta Oscar del Alba Que Dios nos bendiga a todos ¡Viva, viva, viva el Paraguay!